Coincidieron en 2006 durante el rodaje de The Holiday, en aquella comedia romántica sus personajes vivían una intensa historia de amor que por lo que parece ahora ha traspasado la gran pantalla. Y es que Jude Law y Cameron Diaz podrían estar viviendo un intenso romance en la vida real. Según la edición estadounidense de la revista In Touch, la pareja de estrellas de Hollywood fue vista en el exclusivo hotel Chateau Marmont de Los Ángeles en actitud más que cariñosa. Después de todo, parece que los esfuerzos de Winnet Paltrow por unir a la pareja no han sido en vano, si se confirma la feliz noticia. El año pasado, la ganadora de un Oscar por Shakespeare in Love llevó a Cameron Diaz a ver la obra de teatro que Jude Law se encontraba representando en el London's Domer Warehouse de la capital británica. Pero es que la cosa no queda ahí, y es que Jude está hecho todo un rompecorazones. Y si no, que se lo digan a la también actriz Ruth Wilson, con la que hace tan solo unos días podíamos ver de la mano. Y es que sus actuaciones en Londres le han permitido a este atractivo actor a conocer también a Wilson, junto a la que se vio hace unos días por las calles de Los Ángeles.